Y ahora solo lloro y lloro, lloro y lloro Y te suplico que regreses, pues te adoro Soñé que robaría una caricia de tu cuerpo Soñé que tu sonrisa me sería siempre fiel Soñé tantas cosas que me perdía en el sueño Soñé que te robaría los besos, era mi empeño Me convertí en el espía que robaba tu alegría En un ladrón que se quedaba tus encantos Hasta que un día sin saber cómo ni por qué Sin alegría y sin tus encantos me quedé Y ahora solo lloro y lloro, lloro y lloro Y te suplico que regreses, pues te adoro Sigo soñando cada día y cada noche Porque soñar no cuesta nada, no hay derroche Sigo pensando que algún día lo pensarías Y volverías a mi lado el resto de la vida Mira por dónde lo creía sucedido Vives de nuevo a mi lado y te bendigo Mis sueños veo que no fueron en vano De nuevo hemos vuelto a pasear de la mano Y ahora lloro y lloro, lloro y lloro Y te suplico que regreses, pues te adoro Sigo soñando Cada día y cada día y cada noche Porque soñar no cuesta nada No hay derroche Sigo pensando que algún día lo pensarías Y volverías a mi lado el resto de la vida Mira por dónde lo creía sucedido Vives de nuevo a mi lado y te bendigo Mis sueños veo que no fueron en vano De nuevo hemos vuelto a pasear de la mano Y ahora solo Lloro y lloro y te suplico que regreses Pues te adoro, pues te adoro